Este, ya estamos en el, vamos a, ya está esto creo que ya Eh, cocinado y lo va a poner en el plato amigos Miran que chulada amigos ¿Cómo se llama esto hermano Angelito? Alambre de mariscos Alambre de mariscos hermano Aquí estoy con mi cuate, what your name? Francisco Panchito, Panchito Eche Le dicen al señor Panchito Eche Panchito Eche Panchito Eche Che que? Che, nada más Ah, nada más Che, Che de Che, verdad? No de Che de otra cosa, no de Che de macho de la cabra, verdad? Bueno amigos, aquí va a regatinar el queso Miren que chulada Sus dos rebanadas de quesote Ahí tiene el alambre Miren Pero si ustedes estuvieran aquí amigos Huélale, huélale Si siente aquí un saborcito así como Ay, ya que yo comer Que yo comer ¿Cuánto tiempo aquí mi mujer Angelito? Un minuto Un minuto aquí Estamos aquí con mi valedor Aquí en Angelito Descomunica En la cocina, verdad? No es cierto Hacemos otro corte Otro corte informativo Y regresamos No le cabe de caral O sea, regresamos Como frutas y verduras Como frutas y verduras Esa payaso, eh? Je, je, je No le cabe de caral No le cabe de caral